HyperOS está a la vuelta de la esquina y hoy te voy a contar qué dispositivos recibirán primero este nuevo sistema operativo y la fecha de lanzamiento. Así que si quieres saberlo, no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Como te dije al inicio, hoy te voy a contar la fecha de lanzamiento de HyperOS 2.0 y también qué dispositivos recibirán primero esta capa de personalización o como Xiaomi le llama sistema operativo. Y es que como todos sabemos, ya ha habido algunas filtraciones de cómo va a ser este nuevo sistema operativo, sobre todo en la multitarea que ahora va a tener un estilo bastante parecido al de iOS de los iPhones. Pero no solamente se queda allí en algo estético, sino que también va a estar centrado en inteligencia artificial y no solamente para eliminar objetos o sujetos que eso lo podemos hacer con dispositivos instalando solo en Google Photos, sino que también toda su capa de personalización, todo su sistema operativo va a estar centrado en la inteligencia artificial. Ya no solamente una opción dentro de galerías, sino que en todo el sistema operativo. Así que supuestamente vamos a ver un cambio completo con este nuevo sistema operativo, va a haber nuevos widgets, nuevas animaciones. Pero el tema de este video no es qué es lo que viene en HyperOS 2.0, sino la fecha de su lanzamiento y los primeros dispositivos que tendrán esta capa de personalización. Y muy bien, empezamos con la fecha y la fecha de lanzamiento según las filtraciones del mismo Xiaomi es que será el 10 de octubre. Así como lo escuchaste bien, el 10 de octubre, ya que las primeras versiones de HyperOS 2.0 han sido subidos al servidor o a los servidores de Xiaomi para que empiecen a llegar a los distintos dispositivos. Y la fecha que se puede ver en esa filtración es el 10 de octubre. Aunque los últimos rumores mencionan que a partir del 9 de octubre empezarán desnegue a todos estos dispositivos que ahora te menciono. Y me dejas en los comentarios si tu teléfono está allí en esta lista. Ya que de momento la primera lista solamente agrega a cuatro dispositivos. Y digo dispositivos y no teléfonos, porque dentro de ellos está la Xiaomi Pad 6S Pro. Luego tenemos al Redmi K60 Ultra. Y finalmente a dos teléfonos de la serie Xiaomi. Xiaomi 14 y el Xiaomi 14 Pro. Pero tranquilo que esta es la primera lista que saldrá en el mercado chino. Sin embargo Xiaomi si ha aclarado que esta nueva actualización de HyperOS 2.0 llegarán también a teléfonos no solo de la gama premium o gama alta. Sino también a teléfonos de la gama media y gama baja. Así que pendiente a las noticias que se vienen. Y si tienes algún teléfono de Xiaomi, te lo vemos en los comentarios y nos vemos la próxima. Recuerda, soy Fersa Bala. Chao, chao.